Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de .NET práctico utilizando C-Sharp.NET con procedimientos almacenados y WinForms, ISP.NET práctico e introducción al .NET Entity Framework, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya habíamos visto en el video pasado como realizar los menú, acá en el Master Page. Ok, y lo ejecutamos acá con nuestra página default, vamos entonces a ver como crear ahora una validación. Por ejemplo, acá en este registro de artículos, suponte que yo quisiera colocar al título como un campo obligatorio. Entonces, para ello, tengo en primer lugar que colocarlo como un template, como una plantilla, ok. Y utilizar los controles de validación que vemos aquí, mira, Requires Field Validator, este es el que voy a utilizar. Aunque hay uno que es muy útil, que es el Regular Expression Validator, que ya voy a explicar para qué sirve. En primer lugar, vamos a transformar lo que es título en una plantilla, ok. Entonces, nos vamos aquí al Detail View, al Detail View, acá. Y voy a editar campos. Voy a transformar título en plantilla, en Template Field. Esto lo tienes que hacer para cada uno de los campos que vayas a trabajar, ok. A validar, en este caso. Me voy aquí a editar plantillas. Y escojo la plantilla que voy a editar, que en este caso es la plantilla título, pero en la parte de insertar. Ok. Aquí lo tengo. Entonces, aquí es donde le voy a colocar el Require Field Validator. Lo arrastro y lo coloco acá abajo. Aquí se colocó aquí al ladito. Ok. No hay ningún problema. Vamos entonces a colocar lo siguiente. Aquí en el Require Field Validator. Tenemos que configurarlo. El Control Validate. Control to Validate va a ser Textbox 1. Perfectamente. Y por acá me dice Error Message. Colocamos aquí. No puede estar vacío. No puede estar vacío. Ok. Ahí lo tenemos. No puede estar vacío. Le puedes colocar acá un asterisco. No puede estar vacío. Entonces, tenemos que probarlo. Terminamos la edición de la plantilla. Vea. Aquí me dice. No puede estar vacío. Vea. Y entonces, luego guardo. Y me voy a ver en el explorador. Aquí lo tengo y lo tengo un poquito despegado porque es un campo que está validado. Así igualmente tiene que hacer con todos los demás. Ok. Entonces, suponte que dejo el campo vacío y le coloco aquí cualquier cosa. Y le digo insertar. Y le digo insertar. Me dice. No puede estar vacío. Ve. O sea que está funcionando bien la parte allí de la validación. Igualmente, puedes hacer con la descripción. Vamos a hacerlo. Con la descripción, entonces, también tenemos que hacer el mismo proceso. Cibernauta. Que es editamos el campo. Lo convertimos en Template Field. Le damos a aceptar. Luego nos vamos aquí a editar plantillas. Ubicamos acá en el descripción. Ok. En el descripción. El Insert Template. Y ahora sí pegamos el Required Field Validator. ¿Sí? Tenemos que decirle aquí cuál es el control que vamos a validar. Que es el TextBoxDocs. Y luego aquí viene el mensaje. No puede estar vacío. Ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, terminamos la edición de la plantilla. Guardamos acá todo. Y visualizamos en el navegador. Esto de todas maneras, ve, lo podemos ampliar un poquito más. Ampliándolo un poquito más. Entonces, el mensaje queda en la misma línea. Guardamos. Y vemos en el explorador. Entonces, coloco aquí cualquier cosa. Pero aquí no coloco nada. Y le doy Insertar. Y me dice, no puede estar vacío. Si coloco aquí. Mira, ve. Lo dejo también en blanco. No puede estar vacío. Pierde el foco. No puede estar vacío. Esto es una validación en línea. Y es algo importante. ¿Verdad? Ahora, coloco cualquier cosa aquí. Le doy Insertar. Y me deja el de arriba. Entonces, de esta manera, tan sencilla, tan simple, es que podemos hacer las validaciones. Estas son las validaciones cuando son campos vacíos. Pero hay validaciones más complejas y más útiles. Como por ejemplo, acá en este caso, en este proyecto, estamos haciendo registros. Donde te voy a dejar como tarea para que hagas en los demás campos. Igualmente, puedes hacer con los demás registros. Eso ya queda como tarea tuya. Pero quería que vieras acá algo. Recuerda que con este ejemplo, acá, este mismo ejemplo, lo puedes llevar a autores. Que vea autores tiene un solo campo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Transformarlo en plantilla. Y luego colocarle su Required Field Validator con sus propiedades acá a mano derecha. Ahora ve una cosa, Cibernauta. Algo que quería mostrarte aquí. Entonces, ve Cibernauta. Ya entonces, con estos dos ejemplos, puedes hacer los demás ejemplos que tengan campos que se requieren. Suponte que quieres hacer otro tipo de validación. Vamos a marcar aquí, y vamos a transformar en plantilla, por los momentos, a el campo. Vamos a ver aquí, este que ya está convertido en plantilla. Editar plantilla. Vamos a utilizar el Descripción. Pero el Descripción, en la parte que tiene que ver con el Edit Item. Entonces, en el Edit Item, aquí tengo yo una que es el Regular Expression Validator, que utiliza expresiones regulares. Este es un ejemplo, ¿ok? No lo vamos a dejar así. Solo quería mostrarte aquí, que aquí donde me dice Validation Expression, me muestra una serie de opciones para validar. Expresiones regulares, código postal en Alemania, este es, el de Estados Unidos, Francia, Japón. Dirección de correo electrónico de Internet, para validarla, que sea correcta. Cuando estés haciendo tu registro, ¿verdad? Luego viene la dirección de URL de Internet, que también puede servirte. Número telefónico de Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, China. Número de seguro social. Entonces, aquí tenemos ya varias opciones que puedes utilizar, que son las expresiones estándar. Y el editor. Aquí tú puedes colocarle en Personalizado, puedes colocar la tuya propia, ¿ok? Entonces, eso es un ejemplo de lo que se puede hacer con estas opciones acá de validación, sin necesidad de utilizar código Cibernaut. ¿Ok? Vamos a borrar esto aquí. Y terminamos la edición de la plantilla. ¿Ok? Cerramos acá. Y bueno, entonces, guardamos todo. Vamos a pasar entonces a lo que son las consultas. Recuerda que tenemos aquí en nuestro default, nuestra página por defecto. Tenemos ya nuestro menú. Pero que le faltan las consultas. Entonces, vamos a hacer las consultas de artículos por edición y las consultas de artículos como tal. Entonces, vamos a verlo a partir del video número 31 de este curso. Un abrazo y hasta entonces. Un abrazo y hasta entonces.